Ayer justamente le dimos a conocer esta noticia, una sentencia de una jueza tomó la decisión de que en el municipio de Tehuacán se prohibiera totalmente el uso de pirotecnia. En el siguiente reporte vamos a hablar sobre ello y regresando sobre este mismo tema y en el mismo sentido le vamos a realizar la pregunta del día de hoy. En Tehuacán ha quedado prohibido el uso de fuegos artificiales de manera definitiva. Esto gracias a una sentencia dictada por una jueza del Poder Judicial de la Federación. El fallo fue a favor de un amparo promovido por la asociación ambientalista TAC, una protección al entorno en representación del colectivo Círculo de Amparo, en donde se argumentó que el uso de pirotecnia causa daños al medio ambiente, a las personas e incluso a los animales. La sentencia es una victoria para el medio ambiente, para todas las personas, autistas, mujeres embarazadas, para niños, para las mascotas también, por supuesto. Y se ha demostrado con estudios que inclusive esto causa un daño al medio ambiente. La lucha de estos colectivos contra la pirotecnia no es nueva. En septiembre de 2023 habían logrado obtener una suspensión provisional que nunca fue respetada. Hoy esta sentencia se ha convertido en una suspensión definitiva. No puede haber detonación de pirotecnia en todo el municipio de forma permanente. No hay fecha de caducidad. La suspensión de la pirotecnia es definitiva. Aunque Tehuacán no es un municipio fabricante de pirotecnia, la sentencia ha provocado opiniones encontradas entre los habitantes de juntas auxiliares como San Diego Chalma y San Lorenzo Teotipilco, en donde el uso de pirotecnia es considerado parte de sus usos y costumbres. Cada año se celebra el santito de San Diego Chalma. Aparte del festejo, por eso ponen los juegos. Está acostumbrada la gente con la costumbre que siempre se hace. Aquí sí es una tradición ya muy arraigada, ya de mucho tiempo. Sobre todo en la fiesta patronal, que es cuando más se hace. Y los afecta porque ya las costumbres están muy arraigadas. Por otro lado, hay quienes consideran que aunque los fuegos artificiales son utilizados en fiestas patronales y en casi cualquier festejo, su prohibición traerá grandes beneficios. Y la verdad es muy peligroso. No sé, es una tradición que se ha llevado de años con años, pero si se trata de quitar ese problema, porque es problema, entonces para mí que estaría bien. Esta sentencia es la primera en su tipo en México y en América Latina, por lo que es considerada histórica. Con ella, este y los siguientes gobiernos municipales están obligados no solo a vigilar que en el municipio de Tehuacán no se haga uso de fuegos pirotécnicos, sino a implementar medidas para cumplir con el mandato y sancionar a quienes no lo hagan. Cualquier situación era una cuestión de pirotecnia terrible y eso no puede ser. Creo que es un abuso de lo que ha sido en este caso Tehuacán y que muchas otras comunidades también enfrentan tristemente. Esta sentencia ya entró en vigor y aplicará de manera definitiva para la cabecera municipal y sus 12 juntas auxiliares. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias Puebla.